Para no quitarles más tiempo de su domingo, todo esto ocurre gracias primeramente a una residencia que estoy haciendo en el Foro BLC en Sempuala. Quien no conozca el lugar, ahí hay un teatro en la Narvarte. Es una residencia donde he presentado varias cosas y donde se me ha abierto la puerta para presentar algunos de los montajes. Y Foro BLC pertenece a una agrupación que se llama Recio, dentro de los cuales también está la teatrería y algunas otras salas como Shakespeare, estaba a carretera 45, está el hormigón, en fin, y decidieron hacer un festival de monólogos. Entonces en esos espacios durante algunos meses estarán escuchando, viendo que por ahí hay unos monólogos. Este forma parte de ese festival y es el pretexto para volverla a levantar. Después de cinco añitos, entonces ya apareció otra vez, agarrarla y a dejarla bien, 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 para empezarla a mover e integrarla a otros monólogos que tengo. Esto no hubiera podido ser posible, primeramente por Elisa Ramos, que es la que me dijo, ándale. La invitación directa, constante y sonante de Sonia Cobo por parte de la teatrería, que ellos estaban interesados en que presentara Bambis aquí y ya se hizo realidad. Yo también tenía muchas ganas de presentarla en este espacio. Entonces son dos personas básicas dentro del grupo de gente que está involucrada, además de un equipo X Emergente AC que está produciendo ejecutivamente, al igual que 8 metros cúbicos, que es la compañía a la que pertenezco, para organizar lo que hay que organizar para presentar un monólogo. Muchísimas gracias a la gente de la teatrería, Giovanna, César, a todo el equipo del VLCN, a Mike Calderón, a Aurex, a Fernanda, a Sharon, a la persona de marketing, obviamente a Elisa Ramos, a Hasel. Bueno, todo es un equipo que me apoyó incondicionalmente para que pudiera estar aquí, para que pudiera estar en otros lados. Entonces, pues muchísimas gracias, y sobre todo a ustedes, porque nos tienen en las manos el público, entonces esto no ocurre. Si no hay público, hay en una reunicilla, se pueden comentar, pasar la voz. Se los vamos a agradecer cinco domingos más a las seis de la tarde. Muchísimas gracias. 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 Gracias.